La tercera y última parte de esta entrevista al presidente de la Liga de Fútbol Tranquil, al señor Antonio Montesleuca, y al secretario, señor Carlos Egaño. Queremos fundamentalmente hacer una pregunta que se ha, digamos, hablado este año, que se ha, incluso se hizo una reunión al respecto de eso, pero que en este momento no sé justamente a qué altura está. Y es el aspecto de que la Liga de Fútbol, digamos, entrara en contacto, en comunicación con las autoridades de la Copa América, que se va a llevar a cabo en Uruguay, que Rivera va a ser una sede en la de 1995, y que se propusiera el fiel Euclides Silva Vittencourt como una de las canchas alternativas para que alguna de las selecciones que vengan, o más de una, a Rivera vengan justamente a hacer sus entrenamientos al estadio municipal. Bueno, no sé, la cultura está de ese tipo de ahí. Bueno, eso fue uno de los dos. Una idea que surgió enseguida que asumió esta condición directiva, de fijarse como meta dos objetivos, aparte de la realización de los campeonatos acá, que eran de que el estadio local fuera utilizado como campo de entrenamiento para alguna de las selecciones que participarán en la Copa América, y la otra, de que también este estadio pudiera ser utilizado por la selección de Rivera en el campeonato del litoral, dado que el estadio de Rivera va a estar afectado por las horas de acondicionamiento para el campeonato del litoral. Hasta esta hora no hay nada concreto, pero ha habido, ya el año pasado hubo contacto con la comisión organizadora del campeonato, y la liga de tranquera se puso a la orden y ofreció las instalaciones del estadio. En este momento falta, de repente, estar más arriba de eso, y sobre todo con la asociación de entrenadores de Rivera, que es la que un poco va a disponer de la utilización de los campos de entrenamiento. Claro, la asociación de entrenadores de Rivera es la que está a cargo de los campos de entrenamiento. Está completamente a cargo de ARDET, que es la asociación de reverencia de entrenadores deportivos. Eso es una cosa que quisiera tener en cuenta, porque es fundamental, ¿verdad?, para ese tipo de actos. Bueno, y también el hecho de que, como también en la época del campeonato del litoral, el estadio Atilio Pago de Rivera también lo hacía estar en remodelación todavía, se pueda proponer el estadio de tranqueras, le pude decir a Vitencourt, como cancha de alternativa, también para la disputa de la Copa, o sea, el campeonato del litoral. También es una opción que se puede tener en cuenta, ¿no es cierto? No sé si en ese sentido sí se ha tenido o se ha hecho algún contacto con las autoridades de la Liga de Rivera. Bueno, sí, en cuanto a eso todavía no existe como idea. No ha habido ningún contacto oficial. O sea, es una idea que está planteada ahí, que está en complemento el territorio. Es una idea que está planteada por el ciudadano de acá. Es una opción importante también que puede ser. Para que Tranqueras sea, digamos, o para que el estadio sea una cancha de alternativas, pueda venir alguna selección a practicar acá. Para que el estadio Euclides y lo Vitencourt pueda también jugarse acá a la Copa del Litoral, es importantísimo, o sea, es algo fundamental el hecho de que el estadio tenga la iluminación, o sea, que se ilumine el estadio Euclides y lo Vitencourt. No sé, hubo conversaciones incluso con el Ministerio, hubo una donación ahí en el periodo justamente de la otra Liga. Después no sé en qué se quedó todo eso, que el estadio, la luz del estadio de la Liga Tranqueras, que al final después se iban a correr, que ahora parece que se va al estadio de Oriental, el estadio Buchacur de Oriental. Bueno, y no sé en qué ha quedado el asunto de la iluminación aquí en Tranqueras. Bueno, eso no sé, ¿cómo te voy a decir? En concreto no sé nada, he escuchado esos proyectos, he escuchado que hay una donación también, ¿verdad? Bueno, hubo toda una etapa de contacto con el Ministerio en el ejercicio pasado de la Liga. Sí, sí, sí. En un primer momento hubo un ofrecimiento de un monte del Ministerio para ser vendido y lo obtenido con eso, ser utilizado en la decisión de la iluminación. Posteriormente hubo una presión en la cual se mandó hasta el presupuesto al Ministerio, cuando el Ministerio, cuando cambió el ministro, dijo que en vez del monte ese iba a dar plata. Todo eso está en trámite, pero no ha salido nada todavía. Posteriormente se empezó a dar la posibilidad de que fuera la luz que van a sacar del Estadio Rivera la que se instalara acá. Pero para eso hay también interés en parte de Corrale y ahora últimamente del Club Oriental de Rivera que parece que está más cerca de lograr esa iluminación porque es la segunda cancha que va a dar, la primera para, tanto para entrenamiento de la selección de la Copa América como para la primera jugada, literal ahí. O sea que clarito, en ese sentido, algo concreto así no hay, no se puede decir, está en eso. O sea, prácticamente es lo mismo que el año anterior en esa posibilidad de lo que ofreció el Ministerio, pero a partir de ahí nada, nada, digamos, nada ha surgido, o sea, nada concreto y en cuanto a esto de la iluminación del Estadio Rivera parece que está con más ventaja en ese sentido y es el Club Oriental. Sí, sí, es lo que último me quedaron en tu diálogo, sí. Una pregunta que se me había quedado, digamos, un poco en el tintero que también nos pregunta si algo muy importante que la gente quiere saber es el hecho de que Tranquera, el Echadero y el Mino de Corrales, son la zona 2, el sector 2 del departamento de Riero para la participación en los torneos regionales, en este caso el torneo del litoral. Mucha gente dice, bueno, porque todos los departamentos tienen el sector 2. Prácticamente todos los departamentos participan, el sector 1 y el sector 2. A veces hay poblaciones más chicas que el Corral, el Echadero y el Tranquil. Y Rivera en el 92, en el 93, que son cuando se surgió todo esto que lo fijo, digamos, hizo esa especie de, digamos, que agrandó el espectro futbolístico del interior del país. Rivera se quedó por el camino, es decir, no intervino como sector 2. No sé si hay alguna idea de que este año el sector 2, Tranquera, Echadero, Minos de Corrales, participe en el campeonato del litoral, que es otra opción, aparte de la iluminación, aparte de la cancha alternativa y todo eso. Es que Tranqueras, Echadero, Minos de Corrales, el sector 2 de Rivera, participen en el campeonato del litoral. Bueno, pero en eso pienso yo a mi modo de ver, para Tranqueras en especial, no sé vos, gordo, como lo ven ustedes todos, Tranqueras tiene que levantar un poquito, me empezó, no por el estadio. ¿Verdad? Está todo enlazado porque para jugar el litoral hay que tener iluminación en el estadio. Lo que sí se puede hacer, que hiciste la idea, es participar en los campeonatos juveniles, su 20, su 15, que eso el año pasado Corrales había dicho que tenía intención de participar. La mesa está en Corrales por los años, quien representa al sector 2. Pero la mesa está en Corrales, de acuerdo, que está en Corrales y todo, pero para participar en el torneo del litoral, torneos regionales, se entiende que tiene que haber varios requisitos, como por ejemplo justamente también la iluminación del estadio, vestuarios en condiciones, que haya, digamos acá en ese sentido no va a ser, haya un túnel, pero eso se puede arreglar, es decir, no, digamos que haya un lugar por donde los jugadores puedan salir y que sí, digamos, tengan la posibilidad de ser agredidos por la gente, es decir, eso es solucionable según la gente de Goffi. O sea que no sería Corrales, sino también el hecho fundamental de que Tranqueras tiene el mejor estadio, el mejor campo de juego, sin ninguna duda, y que es el campeón de las ediciones 1992 y 1993 del campeonato con fraternidad deportiva. Y yo pienso que eso hay que hacerlo valer. O sea, no, porque la mesa está, la otra vez estuvo, estaban Tranqueras, cuando Tranqueras salió campeón en el 92, no pasó nada. Ahora a lo mejor, cuando están Corrales, entonces, que haga Corrales, pero el sector 2 es Tranqueras, el Chavero, miren el Corrales. Yo pienso, el mejor estadio está en Tranqueras, está en Tranqueras, el mejor estadio, sin duda, el mejor piso, el campeón juvenil 1992, Tranqueras. El campeón mayor 1992, Tranqueras. El campeón mayor 1992, 1993, también es Tranqueras. ¿Y por qué no podemos hacer valer eso? Sí, no, no, indiscutido, pero me estoy sugeriendo que nosotros tenemos que dar un pasito más para después sentirnos, yo que sé, más cómodos también desde nuestro estadio, si bien necesita una reforma, necesita mejor presentación, empezando por los vistuarios, todo como lo decías tú, ¿no es cierto? Sí, no, pero también lo primero que se necesita es la voluntad de participar, que creo que todavía no hay dentro de la gente del público de Tranqueras la convicción de que es conveniente participar. Se le tiene miedo a la parte deportiva, en cuanto a tener mucha diferencia con las otras selecciones, y a la parte económica, de que la Liga no pueda enfrentar los gastos que significan preparar una selección para participar. Claro, ese sería lo más importante, lo más prioritario, digamos, el aspecto económico, la parte deportiva, eso es que paga derecho a piso, es decir, todos los sectores dos han pagado derecho a piso, los primeros años van a perder, pero eso se va, después con el tiempo, ahí, digamos, ir ascendiendo hasta llegar a un... No con eso quiero decir que se vaya a perder, se puede hasta ganar, como en este último año ganó la Liga Federada de Maldonado, el 92, en mayores, campeón del interior, campeonato del interior, y este año en juveniles la Liga Federada de Maldonado, Liga de San Carlos, Piriápolis, creo que son, claro, este han sido los campeones a nivel del Campeonato del Este y del Campeonato del Interior, es decir, que son aspectos que, es decir, no son definitivos, puede o no, suceder, ¿verdad?, sería cuestión, primero es que hace la idea concreta de empezar, ¿verdad?, y después, ¿vale?, es necesario la colaboración de, evidentemente, ahora, más allá de lo, digamos, de lo que se pueda plantear en el aspecto de la Liga de Fútbol y todo eso, yo quería saber la opinión personal de ustedes, es decir, la opinión, ya no como neutrales, sino como, digamos, como ciudadanos, Antonio Montesio, Carlos Egaña, la opinión, es decir, la opinión de ellos en todos, en esos asuntos, como, por ejemplo, la participación del Sector 2, es decir, una opinión realista, una opinión viendo lo que es el Sector 2, lo que puede suceder, lo que puede ser, si hay posibilidades, si podría haber un gran déficit económico o no, si podría haber una gran diferencia deportiva o no, en el pensamiento, así, de la persona. Sí, 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 yo pienso de que, empezando, que tenemos que tener un poquito más de voluntad, ¿verdad?, un poco de... de ánimo, digamos, unión, se puede pagar el hecho de piso, como decís tú, pero a los que les gusta el fútbol, y si lo quieren seguir, hay que buscarle darle un paso más adelante, ¿verdad? Empezar a evolucionar, no quedarnos en eso, la gente dice, bueno, vea, jugamos este campeonatito nuestro, jugamos con fraternidad, campeonatito nuestro acá del Sector, y bueno, seguramente con los años vamos a ir, pero otros lugares ya han evolucionado, nosotros nos quedamos con eso, en el conformir, es un aspecto de, digamos, de mentalidad, más que nada, ¿no? A partir de ahí podemos... Claro, no, no, todo por eso digo, depende del esfuerzo de todos, porque no solo de nosotros, sino de los delegados, de los clubes, es ponerle un granito más, digamos, ¿no? Y entonces, arriesgar, porque se sabe que se puede perder un... Si hay una cosa que se sabe que tarde o temprano va a haber que enfrentarla. Claro. Entonces, pero para enfrentarla se necesita, como dice el... Entonces, yo creo que el apoyo de todo, porque ahí es una empresa que se cuente con el total de apoyo, porque si no, que se va a perder el riesgo de enfrentarla. Por último, para finalizar la nota, quería que ustedes, como presidente de la Liga, como secretario de la Liga, digamos, el mensaje final a la población de tranqueras, en el aspecto del acompañamiento en el estadio, es decir, de que respalden la actividad sacrificada, sin duda, de la Liga, por un montón de factores, y fundamentalmente por el año, y para demostrarle a la gente que piensa, este año tenía que haber salido a fútbol, que sí tenía que haber salido, y que sí puede salir, y que sí puede tener éxito. Por eso, querría el mensaje final del presidente. Bueno, de mi parte, diría que necesitamos y esperamos que el pueblo nos deprinde un poquito más de apoyo, que hay muchas dificultades, en especial en el económico, ¿no? Y que el pueblo, sabemos que al pueblo le gusta el fútbol acá. Si bien a nosotros nos gusta el fútbol, los Transcarencia también les gusta. Lo que sigue, se está demorando un poquito las cosas, y ha pasado un poquito de trabajo, esperemos que esto se recupere, y que si Dios quiere, mañana salgamos adelante, con todo nuestro trabajo, por lo mejor posible, ¿verdad? Lo demás, nada más que agradecerles, Carlitos, la buena atención de todos ustedes. Así que, ¿sabes el mensaje final? Bueno, yo creo que la cosa viene por ahí, ya lo ha adelantado tú y te loca, que se necesita el apoyo de la gente para que concurra a los espectáculos. Estamos contando con la dificultad del interés que despierta el campeonato mundial de fútbol. Es un interés lógico, y vamos a tratar de que los partidos locales no coincidan con los del mundial, en vista de que la iniciación que tenemos para el 3 de julio va a coincidir con partidos muy importantes. Entonces vamos a tratar de ver, en la reunión de mañana, ya de este lunes, de ver si podemos solucionar eso. Y ahí sí vamos a ver a necesitar el apoyo de la gente en cuanto a la concurrencia. Creo que es lo fundamental en este caso. La Liga ha hecho todo lo posible para que haya fútbol este año que existía la mentalidad de que no podía salir por el mundial y por la elección. Y creo que ya estamos a un paso de que salga. Es decir, falta eso, el apoyo de la gente. La espalda, muy importante. Canal 2, entonces, agradece la presencia del presidente de la Liga de Fútbol, el señor Antonio Montes de Oca, y del secretario, el señor Carlos Egaña, aportándonos no solo detalles, el comienzo de actividad, el próximo 3 de julio, aún no confirmada, pero casi seguro que sí, el 3 de julio, con el campeonato juvenil, denominado 75 años del Club Atlético Tranqueras, y con lo que será después el campeonato iniciación y el campeonato oficial de mayores de 1994, y aportándonos también todo lo que tiene que ver con el aspecto de la cancha alternativa, podría ser Tranqueras una para las selecciones que vengan a participar a la Copa América, también el aspecto de que participen en el campeonato del litoral, aquí en Tranqueras, de la selección de Rivera, o que Tranqueras, Bichadero, Minas de Corral, participen como sector 2, y de la iluminación del estadio. Profundamente agradecido entonces por el tiempo que nos han dispensado, y le deseamos toda la suerte del mundo para que esta empresa difícil, como ya lo hemos dicho, culmine con éxito en este año 1994.